Fuerte el aplauso para José Alephi, nuestro futuro Intendente de Avellaneda. Buenas noches a todos. Primero que nada quiero comenzar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Los compañeros que vienen de otro distrito, los compañeros del deporte, los gerlianos que recién estuvieron también hablando conmigo, los compañeros de agrupación que por lo general me acompañan a cada una de las actividades que nosotros estamos realizando en los distintos barrios. Y en realidad recibo con mucho entusiasmo, yo se lo decía a Osvaldo, estar aquí inaugurando este local, porque la localidad de Henry fue una localidad que tal vez por ser distante del lugar de donde yo nací, que nací en Wilde, era un lugar donde no era tan conocido. Y el hecho de poder abrir este local no solamente nos permite acrecentar nuestra relación con la comunidad de la zona, sino que también significa que si hoy tenemos la necesidad de abrir este local, es porque ya hay vecinos de la zona que están comprometiéndose con nosotros y queriendo trabajar justamente para producir el cambio que los vecinos de Avellaneda están demandando. Hoy estuve recorriendo desde la mañana temprano nuestra ciudad, cada uno de los barrios. ¿Saben lo que me dicen mis vecinos? Me dicen de los problemas reales que hay en Avellaneda. No compran nuestros vecinos simplemente el maquillaje que están haciendo en nuestra ciudad. Nuestros vecinos, como lo vienen haciendo desde hace años, vienen padeciendo la inundación por lluvia, la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de posibilidades. No hay igualdad de posibilidades en nuestro distrito. Fíjense ustedes que somos un distrito que tenemos 27.000 planes sociales y desconocemos nosotros quiénes son los que realmente están recibiendo esos planes. ¿Qué tareas realizan? ¿Dónde están cumpliendo esas funciones? ¿Y qué quiero decir con esto? Que evidentemente aquellos que realmente lo necesitan no pueden tener acceso a ver padeada, digamos, su urgencia. Mientras que hay otros que sin necesitarlo, por ser personas cercanas al intendente, tienen todo tipo de beneficios. Recién lo estaba escuchando a Osvaldo y a los compañeros del deporte hablando de la reactivación de nuestros clubes. Fíjense que en este momento la política deportiva que se lleva adelante en nuestro distrito es una política en la cual solamente se le da beneficios y se asiste a aquellas instituciones que están dispuestas a que se pinte el frente de sus locales poniendo el nombre del intendente. Esto es vergonzoso. Nosotros creemos que hay que hacer una reactivación real de los clubes barriales. No solamente para sacar a los pibes de la calle, sino para utilizar al deporte como el principal elemento de higiene social, que sirva para que la familia realmente vuelva a reunirse en estas tradicionales instituciones de nuestra ciudad, que caminemos cinco cuadras para donde caminemos, nos vamos a encontrar que hay una institución deportiva y que desgraciadamente hoy por las políticas de este intendente están siendo desaprovechadas. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Nuestro compromiso tiene que ser estar codo a codo con nuestros vecinos y solucionar los problemas que se les van apareciendo. Las situaciones no funcionan como compartimientos estancos. No es que un problema que pueda haber hoy en la zona mañana va a seguir siendo ese problema. Los problemas van variando como también van variando las soluciones. Y nosotros tenemos que estar al lado de nuestros vecinos para saber en el momento que corresponde qué es lo que tenemos que hacer y accionar donde realmente el vecino lo está demandando. Yo les digo francamente, cuando vamos a barrios como Doxud, que desgraciadamente están perdidos en el fondo de Avellaneda, contaminados, sin agua potable, en muchos casos sin cloacas, cuando vamos a Domínico y vemos que también ocurre esto, decimos cómo puede ser que un presupuesto municipal millonario como el que se gasta en Avellaneda no haya podido venir a dar las respuestas que realmente nuestros vecinos necesitan. Sepan ustedes que, por ejemplo, este año Avellaneda va a gastar 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos, lo que significa que somos un municipio rico. Un municipio que podría tener todo lo que desea. Se podrían cumplimentar todos los sueños que recién los compañeros que hablaron con anterioridad, terminaron de esbozar. Pero no se cumplen porque hay un intendente que realmente no quiere hacerlo. Y les voy a explicar por qué. Porque este modelo que hoy venimos nosotros padeciendo en Avellaneda cierra claramente de la manera que este intendente lo implementa. ¿Cómo lo hace? 27.000 planes sociales a lo que les dice, mirá que si gana el ESI te va a sacar el plan. De esa manera buscan mantener un voto cautivo. También lo sostienen buscando la dispersión del voto opositor. Fomentan otras fuerzas que no tienen el número suficiente de acompañamiento, porque para sacar un concejal en Avellaneda hay que sacar 18.000 votos. Entonces fomentan el accionar de otras fuerzas menores que tal vez sacan 5.000, 6.000, 7.000 votos y eso hace que el voto opositor se disperse. Y por último, la otra, la tercer pata en la cual este intendente basa su estrategia de perpetuarse en el poder es el maquillaje. Te pinta las paredes de verde, te pinta los cordones, corta el pasto en una plaza, pensando que de esa manera vamos a lograr recuperar el espacio público. Y el espacio público en realidad lo vamos a recuperar el día que nuestros vecinos se puedan sentar y no los roben cuando se acerquen a esa plaza. Entonces acá hay que tener muy claro cuál es la situación de Avellaneda. Lo que yo digo no tiene que sonar como una crítica, tiene que sonar como un diagnóstico que hacemos de la realidad, porque mal nosotros podemos resolver los problemas de nuestros vecinos si previamente no hacemos un diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Avellaneda tiene que recuperar el perfil industrial y comercial que alguna vez tuvo. No hay solución a los problemas de la gente si previamente nosotros no logramos que se vuelva a desarrollar el trabajo. Y para esto tenemos que crear dos parques industriales. Tenemos que darle todas las facilidades para que esas industrias y empresas en general vengan a instalarse a nuestra ciudad. Tenemos que reactivar las calles tradicionalmente comerciales de nuestro distrito, la Carré en Gerli, Galicia en Piñeiro, las Flores en Huilde, la Avenida Mitre. ¿Para qué? Para que si vuelven a proliferar los comercios en Avellaneda, también vuelvan a generarse fuentes de trabajo. Es una mentira hablarle a los padres que no tienen trabajo, que le vamos a dar educación a sus hijos, cuando sus hijos, como no tienen trabajo sus padres, cuando van a la escuela privilegian ir a comer, porque el objetivo primario de ese chico es llenarse la panza. Fíjense ustedes la cantidad de camionetas municipales que están dando vuelta por nuestra ciudad. Cientos de camionetas municipales pagadas por todos nosotros para que una cantidad de vagonetas estén gastando el combustible en lugar de gastar ese dinero en cosas que realmente beneficien a la gente. Por ejemplo, nuestro distrito que tiene 27 unidades sanitarias y un hospital municipal no tiene ambulancias, no tiene insumos, y el dinero está siendo malgastado en esas cosas para que los amigos del Intendente estén dando vuelta y disfrutando la vida. Por eso también, nosotros ahora, antes de llegar a esa elección general de octubre, vamos a tener que enfrentar en agosto una elección interna, una elección primaria, como ustedes la quieran llamar. Y no somos todos los mismos. No somos todos los mismos. Porque este modelo que nosotros estamos padeciendo en Avellaneda es producto de un proyecto municipal que fue votado por muchos que se dicen opositores, pero que cuando llega el momento de levantar la mano en el recinto, la levantan junto al Intendente. Y es una hipocresía decirle a los vecinos que quieren cambiar cuando le votan el presupuesto al Intendente, y el presupuesto refleja la forma en la que va a gastar el dinero ese Intendente aquí en Avellaneda. Y ese presupuesto es el que hace que hoy tengamos las falencias que hoy estamos teniendo. Por eso reitero, no somos todos iguales. Acá estamos los que no le acompañamos el presupuesto al Intendente, los que votamos en contra de la rendición de cuentas, porque esa rendición de cuentas mostraba que el dinero había sido malgastado. Acá estamos los que votamos en contra del aumento de las tasas. Nuestros vecinos, que están padeciendo cada vez más necesidades, todavía le aumentan más las tasas municipales. Cuando nosotros creemos que con la reactivación del trabajo en nuestra ciudad vamos a lograr que todos paguen, y si todos pagan, todos también van a pagar menos. Por eso, compañeros y compañeras, yo los invito, como recién dijo el compañero Baldo, acá cada uno de nosotros tiene en su mochila el bastón de mariscal. Hay que agarrar ese bastón de mariscal y ponerse al frente de las demandas de los vecinos. Llevar adelante sus necesidades y acompañar sus reclamos, como lo hemos hecho con el hospital municipal. Que este Intendente con sus socios, que se dicen opositores, lo votaron para que perdamos el único hospital municipal que tenemos. Pero el hecho de haber acompañado nosotros esa iniciativa de que nuestro hospital siga siendo municipal, nos permitió hoy recibir cientos de llamados y mensajes de adhesión por parte de médicos, enfermeros y trabajadores, porque ven en nosotros dirigentes que realmente defendemos los intereses de los vecinos. Así que, cada uno de nosotros, teniendo en alto ese bastón de mariscal, a partir de hoy mismo, cuando vamos a reunirnos con nuestros vecinos, cuando vayamos a comer a la parrilla de enfrente, cuando vayamos a las escuelas a llevar a nuestros pibes, o cuando vayamos al club a reunirnos con nuestros amigos, tenemos que decirles que la posibilidad de cambio en nuestra ciudad es real. El cambio lo encarnamos nosotros. Y que, como dice nuestro dicho, en Avellaneda la renovación es el cambio. Muchísimas gracias y a trabajar que vamos a estar festejando en pocos meses. Gracias.